Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Si usted nos está escuchando a través del Sistema Estatal Radio Tamolipas, le doy la bienvenida. Desde luego, si usted nos sigue a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamolipas, también le agradezco el que nos permite acompañarle en esta que es la emisión 650, ya 650 emisiones de diálogos por la democracia. Los saludamos con mucho gusto este sábado 2 de enero del 2021, esperando que usted haya pasado tiempo de calidad en estas fiestas de fin de año del 2020 e inicio del 2021. Hoy le voy a platicar o le vamos a platicar sobre la relación, la coordinación, el trabajo mutuo entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamolipas. Y para ello, tengo el agrado nuevamente de recibir en la mesa de diálogos por la democracia a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, consejera, presidenta del Consejo Local del INE en Tamaulipas. Maestra, ¿cómo está nuevamente? De veras que es un gusto verla y platicar otra vez con usted. Nereo, muchas gracias. Para mí también es un gusto y un placer platicar aquí contigo y aprovechar para saludar al auditorio por este inicio de año. Mis mejores deseos para todos que usemos de Cabal Salud y que participemos muchísimo en la vida pública de nuestro país, aprovechando que este año ya es el año de las elecciones. Así es. Llegamos al año de las elecciones, porque el próximo domingo 6 de junio hablemos de ir a las urnas en Tamaulipas y, bueno, en otros estados de la República también, ¿verdad? De hecho, en todo el país, en las 32 entidades federativas del país habrá elección. En algunos hay elecciones de diputaciones, ayuntamientos, hasta de gobernador. Y, bueno, en el caso de Tamaulipas, pues tenemos la elección federal. Los 300 distritos electorales federales de mayoría que hay en el país habrá elección. Nueve corresponden a Tamaulipas y, además de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos que también habrá en Tamaulipas. Entonces, en Tamaulipas hay tres elecciones. Muy bien. Ella es la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, consejera presidenta del Consejo Local del INE en Tamaulipas. Yo soy Nereu Zamorano. Le agradezco el que nos acompañe. No se vaya, quédese con nosotros. Ya empezamos. Esto es Diálogos por la Democracia. ¿Cómo trabaja el Instituto Nacional Electoral con el Instituto Electoral de Tamaulipas durante la organización de un proceso electoral concurrente? Esa es la pregunta, la pregunta general de esta emisión del programa. Y para obtener una respuesta por demás completa, pues acudimos precisamente a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez. Maestra, ¿cómo se le hace? Sabemos que recientemente se firmó un convenio de colaboración y apoyo entre el INE y el IETAM. Pero, ¿cómo se le hace para trabajar conjuntamente? ¿Cuáles son los mecanismos que se están utilizando? No sé, ¿habrá mecanismos especiales a propósito de la pandemia? Yo quisiera que nos explicara de todo esto y al paso de la plática, bueno, pues irle pidiendo que nos resuelva dudas que vayan surgiendo. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Y bueno, ya sería nuestra segunda experiencia en Tamaulipas de una elección concurrente, es decir, que al mismo tiempo celebramos elección federal y elección local y además con una nueva organización. La organización de elecciones, tal como hoy la conocemos, viene de 2014. En 2014 se publicó una reforma donde se estandariza y se homologan las reglas de las elecciones en todo el país. Claro que hay cierto margen que queda para las entidades, pero en realidad ya es un solo sistema que le hemos llamado Sistema Nacional de Elecciones, en el que participa el INE como el ente rector y además los 32 organismos públicos locales que a partir de esa reforma, así se les llama, OPLES, como lo conocemos por el acrónimo, Organismos Públicos Locales Electorales, pero así los denominó la Constitución a todos los institutos del país, las autoridades electorales locales, se les denomina hoy OPLES. Y entonces también a partir de esa propia reforma de 2014 se crean también mecanismos para la coordinación entre el instituto y los órganos locales. De inicio la reforma tenía como más alcances homologar toda la ley que tenga que ver con elecciones en el país y además dejar una única autoridad nacional. Que en este caso sería el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ya en las discusiones se llegó, digamos, perdón, a un punto intermedio, donde existen los organismos públicos locales y el INE, y entonces al INE le dan facultades muy claras y amplias para los procesos electorales, tan amplias, te lo pongo de este tamaño, tan amplias que si el INE lo decide y si las circunstancias así lo obligan, puede atraer una elección completa, como ya lo hizo la elección extraordinaria del Estado de Puebla en el año anterior, en el año 2019 más bien. En el año 2019 atrajo la organización de la elección extraordinaria de gobernador en el Estado de Puebla. Es decir, a partir de esa reforma hay una vinculación muy amplia, pero a la vez muy compleja, porque no todo estaba escrito. No todos los cómos estaban escritos y tampoco no todas las normas estaban absolutamente contenidas en el ámbito nacional. Y además, cuando se les pidió a las legislaturas armonizar a la legislación nacional, algunas todavía tuvieron muchas intromisiones en temas en los cuales no les correspondían, que ya era del ámbito nacional. Y además el INE, con otra facultad que le dio la constitución, ha hecho ejercicio de la facultad de atracción, que significa que temas que originalmente le tocaban a los organismos públicos locales, decidió traerlos para normarlos. Entonces, los ejecutan los organismos públicos locales, pero el INE les pone las reglas. Y el listado de temas y asuntos en los cuales ha ejercido facultad de atracción son muchos. Es muy amplio el abanico de los temas, pero casi todos están contenidos en un documento que se llama reglamento de elecciones. Entonces, el reglamento de elecciones es aplicable para el INE y para los organismos públicos locales, donde vienen ya procesos muy operativos y muy propios de la organización de las elecciones. Como, por ejemplo, cómo designar a los consejeros presidentes y consejeros electorales de los consejos municipales y distritales. Cómo designar a los directores y titulares de área de cada uno de los organismos públicos locales. Cómo llevar a cabo el PREP. Cómo llevar a cabo los contos rápidos. Cómo llevar a cabo la observación electoral. Cómo ejecutar, por ejemplo, el tema de encuestas y sondeos de opinión. Las bodegas, conteo y sellado. El agrupamiento de boletas. La distribución de boletas. Y otros temas que en este momento seguramente se me están escapando. Pero son temas muy amplios. Luego entonces, a ver, son temas tan amplios que nos implica tener una comunicación y una coordinación muy estrecha. Y para eso también se regula qué tipo de instrumentos vamos a ir plasmando estos compromisos y estas reglas. Que aunque están establecidos, sí necesitan pasarse a un cómo o a una fecha muy específica de acuerdo al proceso electoral de que se trate. Luego entonces, los instrumentos de coordinación que existen se llama convenio general, anexo técnico, anexo financiero y adendas. El convenio general nos da el marco general, como su nombre lo dice, para establecer los temas. En este caso son 28 temas los que estamos conveniendo con el YETAM. Y el anexo técnico desglosa operativamente los grandes temas que hemos plasmado en el convenio. Y el anexo financiero nos dice quién y cuánto se va a aportar para las actividades que tenemos en conjunto. No olvidemos que al final el órgano local, en este caso el YETAM y el INE, vamos a converger en la casilla, en la casilla electoral. Y en la casilla electoral, que se llama mesa directiva de casilla única, porque recibe votación federal y local, la administra el INE. Es decir, el INE dice dónde se va a ubicar, dice qué personas son las que van a integrar la mesa directiva de casilla a través de sorteos, un procedimiento aleatorio. El INE los capacita, sin embargo, necesitamos los materiales de capacitación de la elección local. Sin embargo, necesitamos la documentación de la elección local. Y necesitamos las urnas, las mamparas. Y eso es un proceso en el cual tenemos que ir tejiendo muy fino para que el día de la elección no nos falle absolutamente nada. Y el que llegue a votar solamente encuentre que le van a entregar tres boletas y no sepa de dónde vino, cómo llegó, quién lo produjo, quién dijo, cómo se hacía una cosa u otra. De eso nos vamos a encargar nosotros, las autoridades electorales, pero mediante instrumentos que señalen con toda claridad los tiempos, los responsables y las reglas que operan. Y para eso son los convenios y los anexos técnicos que justamente ya tenemos firmados y que empezamos a operar incluso desde el mes de septiembre del año anterior. Muy bien. A ver, un poco para irnos desglosando todo este asunto que nos acaba de explicar. ¿Podríamos citar algunos de los 28 temas que coincide todo esto? Sí, por supuesto. A ver, citemos el tema de observadores electorales. La observación electoral de inicio, cada quien parecía que se tenía que acercar. En el reglamento de elecciones, que te digo que es un tema que atrajo, se establecieron reglas. El INE establece una convocatoria al inicio del proceso electoral y le da a los 32 OPLES un modelo de convocatoria. Esta es la convocatoria que tú tienes que emitir y que son, en esencia, las mismas. La diferencia la hace por decir a dónde es a dónde tienen que acudir las personas que quieran ser observadores electorales. Entonces, hay dos convocatorias. Pero, en este tema de observación electoral, la regla es, todos recibimos, es decir, el YETAM y sus consejos municipales y distritales, y el INE y sus consejos distritales, reciben las solicitudes y capacitan a las personas, pero, todos los consejos del YETAM le tienen que entregar los expedientes al INE para que el INE sea quien los apruebe. Y, además, tenemos que elaborar, que ya lo hicimos, un material conjunto que hable de las elecciones federales y las elecciones locales del Estado de Tamaulipas. ¿Cuáles son las reglas y qué es lo que se va a elegir? Y los dos capacitamos sobre elección federal y local, porque lo que hicimos, o lo que hizo el INE al atraer el tema, es que, bueno, el que quiera ser observador, como en la mesa directiva no hay diferencia respecto de que esta parte es de la elección federal y esta es de local, sino que es una mesa directiva única, entonces, el que quiera ser observador lo va a hacer para todas las elecciones que se celebren en el Estado. Así que, los acredita el INE, pero también el YETAM puede capacitar, recibir, promover. Es un trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, con un material único, y para eso, bueno, pues tuvimos que llegar a acuerdos. Nosotros pasamos el modelo, llenas tú la información, la validamos, la complementamos, ya vemos que no tenga ninguna contradicción de normas, y entonces ya tenemos el material con el que vamos a capacitar y todos vamos a usar el mismo, independientemente si sea del INE o del YETAM. Y, te digo, finalmente, el único que sí se nos queda a nosotros como INE es acreditarlos, pero una vez que los acredito, yo le tengo que decir al YETAM, YETAM, ya acredité a talas personas, para que les des el derecho de asistir a tus sesiones, que tengan el derecho de pedir la información que requieran en cualquier consejo que ellos lo deseen, consejo municipal, consejo distrital, consejo general, y, entonces, si te fijas, con un solo ejemplo, nos lleva a una cadena de reglas muy específicas, pero además de una coordinación y una comunicación muy clara, y además de estarnos informando permanentemente uno al otro. El YETAM nos debe informar las solicitudes que recibió para saber nosotros que los vamos a tener que acreditar, y luego, una vez que los acreditamos, independientemente de quién los haya recibido, todos los que acreditemos, se los tenemos que hacer del conocimiento al YETAM para que se le dé el derecho de la observación electoral en todos los actos de preparación, la jornada y los actos posteriores a la elección, tanto federal como local. Entonces, si te fijas, es un solo ejemplo, pero son muchas acciones que nos mantienen comunicados y obligados normativamente a atender y entender muy bien cuál es la regla que se debe operar. Muy bien, ese es solamente uno de todos los temas. Así es. Esta enorme cantidad de temas que se manejan en cada uno de los procesos electorales. En este caso particular, tendríamos que decir que hay, no sé, veintitantos temas más. Y no le voy a preguntar por otro tema, pero sí me voy a ir a la siguiente parte de todo este engranaje que nos explicó hace rato, que son los anexos técnicos. En estos anexos técnicos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues justo el desglose de los grandes proyectos. Así como te estoy comentando respecto de los observadores, así se desglosa y se detalla con esta minucia con la que te estoy platicando en el anexo técnico. Además, los otros veintiocho temas, por ejemplo, si te queda otro ejemplo, materiales electorales. También aquí el INE emite las reglas, cómo deben ser tus materiales y cuáles son las reglas para los materiales que van a la casilla. Y también la idea es que facilite la capacitación y que sean los más parecidos posible dentro de lo que está permitido, porque, bueno, obviamente no vamos a tener los mismos candidatos. En algunos casos, algunos partidos en el ámbito local no postulan candidatos, etcétera. Pero en la medida de lo posible son muy, muy semejantes. Entonces el INE le pasa, le dice cómo los tiene que hacer y en qué fechas los tiene que hacer. Le pasa al IETAM unos modelos o los formatos únicos para que pueda el IETAM irlos adaptando a la elección o elecciones que correspondan. Ya hicimos una parte de revisión, de documentación, una parte, porque es demasiada documentación la que se tiene que validar. Hoy estamos en el tema de la validación de la documentación ya con emblemas. Estamos hablando de boletas, estamos hablando de actas que van a la casilla, de carteles, de sobres, de paquetes electorales, de urnas, de mamparas. Todo lo que va a la casilla del ámbito local no puede irse a impresión o producción sin que tenga el previo aval del INE, porque finalmente nosotros recibimos esa documentación. Es decir, nosotros les damos el modelo, lo adaptan, nosotros lo revisamos, lo validamos. Una vez que le decimos, está listo, lo puedes producir, pues lo aprueba su consejo, lo mandan a sus procesos licitatorios y lo producen y luego me lo entregan. Otra vez me lo vuelven a entregar ya impreso. No digamos que así como físicamente me lo entregan a mí, sino que lo tienen en sus consejos, pero vamos por él, el INE y ellos, los consejos municipales para el armado de los paquetes y juntos vamos con el funcionario de casilla y le entregamos la documentación federal y local que va a estar en la casilla juntos. Es decir, si te fijas, hay una cadena muy amplia de acciones, de tiempos, de formalidades que también vienen en el anexo técnico. Y ese es solo otro ejemplo de los temas que trabajamos cotidianamente y que nos mantienen siempre en constante coordinación y comunicación. Y bueno, aparte, quisiera platicarte además, aparte de los anexos del convenio, del anexo técnico, aquí en Tamaulipas, por la muy buena coordinación que hemos logrado, la junta local o el consejo local con el consejo general del YETAM desde el proceso del 2019, que a mí me tocó trabajar con la anterior presidenta provisional, María de los Ángeles Quintero, y con el actual presidente, Juan José Ramos Charre, vemos en ellos unas personas muy profesionales y además que entienden perfectamente esta nueva relación y vinculación y la disposición además. Es decir, creo que también aquí es muy importante, no solamente que tenemos o conocemos una obligación, sino que además buscamos la forma de aprovechar y hasta mejorar los procesos. Y en eso estamos. Tan en eso estamos que lo que nosotros advertimos como una posible debilidad es que, bueno, había muy buena coordinación en el ámbito central, es decir, el YETAM con la junta local, pero ¿qué pasa luego con los consejos municipales y los distritales y los consejos distritales del INE? Ellos también necesitan que les demos instrumentos y nosotros creamos un documento que se le llamó Directrices de Coordinación entre los órganos desconcentrados del INE y del YETAM. Y luego entonces les dimos una agenda de trabajo, les dimos los temas que deben llevar a cabo y les dimos reglas para el trabajo que deben realizar. Lo hicimos en el anterior proceso de 2019 y estamos por firmar también en este año 2021 las directrices, una vez que los vamos a tener antes para que operen una vez que queden instalados, formalmente instalados los consejos distritales y municipales del YETAM, que es la primera semana de febrero, el primer día de febrero. Entonces, cuando ellos ya estén instalados, se van ahora a coordinar con nuestros órganos desconcentrados. Porque hay cosas que te digo que sí estamos trabajando nosotros, en el ámbito central, pero al final quien entrega los paquetes son ellos. Al final quienes vigilan la instalación de las casillas pues son los consejos del INE y el YETAM tiene que estar ahí acompañando e incluso haciendo propuestas. Puede ser que propongan una mejor ubicación, tienen que preparar los paquetes para ir, como te decía, entregándoselos al INE, tienen que hacer contenido sellado, hay cosas que nosotros tenemos que supervisar. En fin, son muchas actividades que se hacen al nivel de los órganos desconcentrados y que nosotros lo que queremos es darles un instrumento que le dé una estructura y un orden a esa colaboración que debe existir también entre estos órganos desconcentrados del INE y del YETAM. Lo que queremos es replicar exactamente la misma conducta de responsabilidad que hemos advertido y que hemos logrado en la coordinación Consejo General del INE, Consejo Local del INE, perdón, Consejo General del YETAM y Consejo Local del INE, que hemos logrado una muy buena coordinación, pues queremos trasladarla para que también en los órganos desconcentrados se pueda dar esta excelente colaboración y sobre todo, como en toda relación humana, que prive el respeto. Es uno de los principios de la coordinación que lo hemos puesto y lo hemos, digamos, clarificado en los documentos que hemos firmado. Más que antes que cualquier tema, el respeto es muy importante y la valoración del trabajo que hace el otro. Bien, parecería, parecería, pero seguramente no lo es, que conforme va avanzando la etapa de preparación, que es la etapa más larga del proceso electoral, yo no sé ni cómo decirlo, parecería lógico pensar que conforme se va avanzando, el trabajo va disminuyendo, porque se van agotando acciones, ejercicios que se tienen que hacer para llegar hasta el día de las elecciones. Eso parecería lo lógico, pero que estamos adentro, sabemos que hasta parece que sucede lo contrario. Y en ese sentido, también pienso que, bueno, pues se intensifica la actividad porque el momento cúspide de toda la preparación está por llegar, que es la celebración de la elección, ¿sí? Y en ese sentido, yo quisiera que usted nos platicara un poco de esto. Es decir, en el caso particular, yo sé que se reúnen o que hacen reuniones institucionales o reuniones de trabajo constantemente para darle seguimiento para darle seguimiento a este conjunto de temas, a este conjunto de anexos técnicos, a estas adendas y demás. Pero quisiera que usted le platicara a los radioescuchas y a quienes nos ven a través de las redes del Yetán sobre estos asuntos. va terminando el trabajo, se minimiza el trabajo, se trabaja, ya nos quedan menos cosas que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, todo es lo contrario. Me parece que se incrementa sustantivamente, particularmente los meses de abril y mayo para nosotros son sumamente intensos porque pues ahorita iniciamos con unas etapas de preparación, pero ahí es el momento en que se tiene que ejecutar. Por ejemplo, la la insaculación que llevamos a cabo en el mes de abril, nosotros justo en el mes de abril iniciamos a capacitar. Entonces, imagínate todo el número de personas que necesitamos para las casillas. Estamos proyectando alrededor de 4,800 casillas y necesitamos nueve personas por cada una de esas casillas. Entonces, para nosotros empieza en ese momento la búsqueda de las personas y además no solamente buscarlas y que nos firmen que acepten el nombramiento, sino también que hay que capacitarlas, hay que darles materiales para que puedan estudiar, también invitarlos a simulacros para que puedan pues conocer a los demás integrantes de su mesa directiva y además practicar lo que van a hacer el día de la jornada y no olvidemos en un contexto de pandemia que también las cosas se deben hacer en forma diferente. Yo no puedo convocar a a 50, 100 personas para que se reúnan para estos cursos de capacitación, lo vamos a tener que hacer casi, bueno, de hecho está previsto que lo podamos hacer en dos modalidades, virtual y presencial, pero la presencial es casi uno a uno, o sea, hay que capacitar uno a uno de los funcionarios de casilla porque las medidas no nos permiten que sea de otra forma y por supuesto que nosotros en las reuniones que celebramos, quiero decirte que llevamos la tercera y vamos por la cuarta, pero nosotros la llamamos, esta es la, hacemos una reunión mensual de coordinación interinstitucional de seguimiento de los instrumentos de coordinación, sin embargo, en esa reunión mensual lo que hacemos muchas veces es tomar decisiones y hacer un calendario de trabajo en el mes, es decir, no creas que solo una vez al mes nos vemos, es imposible que solamente lo hagamos una vez al mes porque en realidad lo que ahí acordamos es cuál va a ser el calendario, quién se reúne, a qué área les corresponde atender tal tema, a qué área les corresponde tal, entonces agendamos la reunión y decidimos quiénes son los asistentes y además qué trabajo inicia uno, cuándo me lo entregas, cuándo te entrego las observaciones, cuando validamos en forma conjunta, en fin, es un sinfín de reuniones y además de envíos, de envíos de comunicados entre una institución y otra, pero eso lo acordamos, digamos, en una reunión mensual y ahí hacemos nuestra agenda de trabajo del PROX del mes siguiente y así sucesivamente y lo que vamos viendo es que la realidad es que vamos día a día incluso hasta acordando a veces hasta por teléfono las fechas, va esto, va lo otro, es muy intenso, pero además seguimos teniendo que hacer nuestros trabajos también cada uno por su parte porque también tenemos tareas en lo individual que realizar y pues por eso mismo se vuelve mucho más complejo, sin dejar de lado que además en el 4 de abril van a empezar las campañas y eso también representa tanto para el Instituto Local como para el INE el inicio de otro trabajo mucho, muy intenso que tiene que ver con la distribución de tiempos en radio y televisión, inicia primero la campaña federal y después la campaña local y eso implica cambios porque cuando vamos solo campaña federal pues los spots se distribuyen de una forma cuando entonces se empata ya la pre-campaña la campaña local entonces los tiempos se distribuyen de otra forma y vamos a ver spots de la elección federal y spots de la elección local y además empieza la vigilancia y además empieza el tema litigioso que también es importante es decir los propios actores políticos se vigilan uno a otro y entonces hay acciones que a algunos les parece que están violentando la norma entonces el otro partido se queja por esa acción y entonces también inicia un intercambio administrativo y jurídico electoral muy importante porque ya estamos propiamente en la disputa ahí todo el mundo pues quiere ganarse el voto lo dicho maestra conforme se acerca la fecha de la fiesta la gran fiesta la cúspide que es el día de la jornada electoral el día de las votaciones esta bola de nieve va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de esa manera van creciendo también los temas que debemos abordar así en diálogo por la democracia así de manera permanente funcionario con funcionario así no cada mes sino al día prácticamente podemos decir a la hora a la hora con comunicados con llamados telefónicos con etcétera etcétera así con diálogo se construye la democracia en Tamaulipas maestra va a haber muchos temas y yo voy a tener que darle mucha lata también porque la ciudadanía quiere saber cómo se está trabajando en esa preparación de esa gran fiesta que tendremos el próximo domingo 6 de junio y uno de los grandes temas ya lo mencionó usted porque al iniciar el año de elecciones como el que ya estamos viviendo en estos momentos pues incrementan los tiempos el uso de tiempo de estado en radio y televisión pues justo las pre-campañas federales iniciaron el 23 de diciembre y hoy 2 de enero inician las campañas locales ya está me estresé maestra nada más de pensar no hay que estresarnos hay que ponernos en acción quiero agradecerle ya se me terminó el tiempo le agradezco mucho el favor que nos hace con darnos este tiempo sé que está muy ocupada ojalá y en un futuro inmediato podamos volver a encontrar es un gusto es un gusto y un placer la verdad que gracias por este espacio que nos permite también ir comunicando a la ciudadanía que vamos trabajando y por supuesto que si te envían preguntas y eso pues lo agradeceríamos también mucho para que nos den la pauta de qué es lo que quieren y necesitan saber muy bien ella es la maestra Olga Alicia Cato Ramírez consejera presidenta del consejo local del INE en Tamaulipas yo soy su amigo Nereo Zamorano y lo espero la próxima semana en otro diálogo por la democracia hasta entonces El IETAM presentó Diálogos por la Democracia un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas de Tamaulipas de Tamaulipas de Tamaulipas de Tamaulipas